¡Legioné! ¡Tú eres la Bolontera! ¡Servo a la Francia! ¡Habé encontrado! ¡Es fidelidad! ¡Sat legioné! ¡Es confrita! ¡Quem que suan! ¡Sa nacionalidad! ¡Sa religión! ¡Tu río manifest! ¡Tu jún! Octogésimo segundo aniversario de la batalla de Virja Cain, 1942-2024. La batalla de redención de Francia. Mayo de 1942. Tras las batallas de la Operación Crusader, las tropas del eje, en ese momento italianas, habían sido expulsadas de Cirenaica. La región oriental de Libia. La llegada de Rommel y su África Corps en enero, habían obligado a las tropas británicas a retroceder hacia posiciones defensivas más seguras. Conformando una línea desde Gazala, cerca de la Estratégica Tobruk, en la costa mediterránea, y el enclave desértico de Virja Cain, mucho más al sur. Siempre viéndose apremiado por las interrupciones de su línea de suministros, Rommel se decidió a atacar esa línea defensiva aliada y, aprovechando la gran distancia entre posiciones, rodear y destruir a las tropas, mayoritariamente británicas y sudafricanas. Rommel, en inferioridad numérica, avanzará en la noche con el mayor de los sigilos hacia el sur, con la intención de rebasar la línea de Gazala y rodearla. Para ello era preciso someter el enclave de Virja Cain, apenas un sistema geométrico trapezoidal de trincheras y refugios subterráneos en mitad de un viejo oasis seco, que significaba el Pozo del Anciano, y un cruce tradicional de caravanas con los restos en ruinas de un fuerte otomano y dos escombreras de antiguos depósitos de agua como única posición relevante. Más al sur de Virja Cain, la depresión de Catara era considerada una zona desértica intransitable para los tanques. El plan de Rommel era audaz, pues de ser exitoso podría alcanzar el río Nilo sin apenas oposición. El premio era en el Cairo y sobre todo el Canal de Suez, aunque muchos historiadores nieguen que el Africa Corps tuviese alguna posibilidad de lograr su objetivo, dados los refuerzos británicos en Oriente Medio que acudirían en defensa del delta del Nilo, y porque los medios de Rommel, en realidad, eran muy limitados y sus suministros de combustible, repuestos y munición, todavía más. Hasta ese momento, la resistencia de la isla de Malta limitaba la posibilidad de reabastecimiento desde Italia, pues tanto la RAF como la Marina Británica solían detectar y atacar los convoyes italianos en el Mediterráneo con bastante éxito. Pero en ese momento, Kesselring estaba a punto de lanzar la Operación Hércules para conquistar Malta, y las fuerzas de la RAF estaban en clara decadencia en esos días. Malta era bombardeada a diario desde Italia, y buzos de la Regia Marina acababan de poner fuera de servicio dos acorazados en el puerto de Alejandría, el HMS Queen Elizabeth, el HMS Valiant, y también el destructor HMS Jervis. En esas semanas, el reabastecimiento de las fuerzas de Rommel se hizo mucho más factible que nunca. Además, Reino Unido se vio obligado a desplazar las tropas desde el canal de Suez hacia el sudeste de Asia, para hacer frente al ataque japonés. Para las tropas del eje, ganar en estas circunstancias les parecía una posibilidad, aunque sin duda la victoria hubiera requerido de una intervención más contundente por parte de la Kriegsmarine y sus submarinos, cosa que intentaron, pero que fue insuficiente para doblegar el poderío naval británico en el Mediterráneo. Con una perspectiva ya lejana, muchos historiadores analizaron el teatro norteafricano y coinciden en su poca relevancia. Escaso número de efectivos desplegados en comparación con otros teatros de operaciones, admirando únicamente el enfrentamiento desde una visión romántica, como si se hubiera tratado de un duelo limpio entre caballeros, cosa que sinceramente nunca fue así. Quizá la culpa la tengan sus propios protagonistas, empeñados en destacar sus méritos, Montgomery y Patton, los vencedores, y el propio Rommel, perdedor, pero objeto de la admiración condescendiente de sus rivales, y digamos el vencedor moral, sin tener en cuenta otras consideraciones de la guerra, como la logística. Pero en realidad sí que hubo perdedores en ambos bandos, aquellos que tuvieron que luchar en uno de los lugares más inhóspidos del planeta Tierra. Y no hubo más efectivos desplegados, quizá fuera por la imposibilidad de dar de comer y sobre todo de beber a mayores ejércitos. Estos eternos perdedores, que pasaban calor y frío a partes iguales, sed, hambre, cansancio, heridas y muerte, se merecen una reseña. Aunque quizá nadie quiera que mencionemos a los soldados italianos, esforzados y desechados como peones, tachados de cobardes e incompetentes, aunque estuvieran dispuestos a morir hasta el último hombre, como llegó a ocurrir en varias ocasiones. Tampoco a los miles de soldados de la Commonwealth, Aussies, sudafricanos, hindúes. Volviendo a la batalla, comentar que el extremo sur de la línea de Gazala había sido encomendado a la primera brigada de la Francia Libre, una amalgama de diferentes tropas coloniales francesas al mando del general Pierre Koenig, apodado Le Vieux Lapin, el viejo conejo. Koenig, ante la difícil defensa de la posición, una llanura expuesta, optará por excavar su fortín bajo el desierto. Una suerte de líneas y habitáculos excavados de forma apresurada, donde cobijarse, que todavía es posible ver desde Google Maps. La brigada, aunque poco numerosa, apenas 4.500 hombres, fue surtida de miles de minas. Así, el viejo conejo situó extensos campos de minas alrededor de la posición, con una profundidad de hasta 20 kilómetros, y pasos seguros para poder realizar salidas. Eran muy pocos hombres, pero casi todos veteranos. Contaba con el segundo y tercer batallón de la 13ª Brigada de la Legión Extranjera, compuesta por franceses, belgas y unos 1.000 españoles republicanos veteranos de la Guerra Civil, también alemanes y austríacos. Asimismo, había recibido refuerzos desde las colonias. El Batallón de Marcha, compuesto por tropas de Ubanguichari, la actual República Centroafricana. El Batallón del Pacífico, formado por maoríes, teitianos y caledonios. El Batallón de Infantería de Marina, compuesto por libaneses, sirios, marroquíes, y una veintena de exlegionarios españoles. El primer regimiento de artillería, formado por soldados congoleños. La XXII Compañía Norteafricana, argelinos, tunecinos y marroquíes. La XVII Compañía de Zapadores Minadores, con voluntarios franceses, venidos desde Reino Unido y Oriente Medio, asistidos por varios pelotones de voluntarios judíos. El hospital, estaba compuesto por médicos franceses, enfermeras inglesas y auxiliares congoleños. Y la XXI Compañía del Cuartel General de Koenig, que era una amalgama de naciones, por ejemplo, mecánicos libaneses, gaboneses y cameruneses. Esos eran los hombres que el destino eligió para enfrentarse a las mejores tropas de Rommel, dispuesto a tomar Bir Hakem en un rápido golpe. Pues el adverb había destrifado los códigos con los cuales los británicos informaban a sus aliados americanos y habían infiltrado a un espía en el Cairo, Johannes Epler. Ya sabía de sobra que aquel lugar perdido en el desierto era el punto más débil de la defensa aliada. Y a pesar de ser conocedor de su inferioridad sobre el papel, Rommel no dudó en atacar la línea de gafado. Primero, a las posiciones del norte, como era predecido. Con 90.000 hombres al frente y 100.000 y 575 tanques frente a 994, confiaban aplastar a la Brigada de la Francia Libre, rebasar la línea y embolsar a los aliados. Por su parte, el octavo ejército, a cargo del general Claude Ochilek y comandado por el general Ritchie, pensaba que Rommel trataría primero de hacerse con Tobruk directamente, facilitando el abastecimiento por mar. De este modo, Ritchie había concentrado en Gazzala cuatro divisiones y dos brigadas frente a dos divisiones de infantería italianas. El resto de la línea estaba defendida de norte a sur por otras dos divisiones, incluida la primera brigada de la Francia Libre, quizá pensando que nada podría ocurrir allí. El engaño de Rommel estaba preparado, y cuando las tropas italianas comenzaron a bombardear Gazzala, los oficiales aliados terminaron por relajarse aún más, confiados en que la línea aguantaría y luego se lanzarían al contraataque. Pero Koenig se había tomado su tarea muy en serio, plantando, sin exagerar, más de 100.000 minas, a excepción de los tres pasillos que antes mencionamos, para poder salir de patrulla. Durante la noche del 26 de mayo de 1942, la vigésimo primera y decimoquinta divisiones Panzer inician su movimiento envolvente al sur de Bir Hakeim. Sorprendidos, los británicos se retiran mientras la división ariete italiana se despliega frente a la madriguera del viejo conejo. Bir Hakeim debe caer, pues Rommel no se atreve a dejar esa posición a retaguardia, mientras Koenig y su brigada permanecen enterrados literalmente en la arena. El listado de armamento de los defensores de Bir Hakeim, que vamos a describir, puede parecer abundante, pero digamos que solamente puede ser calificado de suficiente con la visión optimista, del que sabe cómo terminará la batalla. Los británicos habían facilitado 63 tanquetas Bren Carrier y bastantes camiones que serán muy útiles. Koenig no tenía otra forma de protegerlos que enterrándolos en la arena. Los británicos le habían proporcionado dos howitzers, pero el resto de armas eran casi todas francesas. 54 cañones de 75 milímetros, 18 antitanques de 25 milímetros, 86 rifles boys, 18 buffers antiaéreos de 40 milímetros, morteros de varios calibres, 76 ametralladoras hotkeys, 96 ametralladoras antiaéreas y 279 ametralladoras ligeras FM 24-29. Tenían suministros y en teoría agua para 10 días y 20 mil proyectiles del 75. A las 9 horas del 27 de mayo, 70 carros de la división Ariete, junto con el 8º Regimiento de Fertraquieri y apoyo de artillería, se lanzan al asalto de Brizcaquén. Desconociendo la existencia de tan espesos campos de minas, avanzan con gran velocidad. En los primeros minutos, 18 unidades del carro armato M13 en 1940 italiano, sucumben, bien por pisar minas, bien por el fuego anticarro. Del resto, seis lograron internarse en el recinto de Virgen Aqueim, pero son inmovilizados y los carristas capturados. El regimiento de Versaglieri sufrirá muchas bajas y no podrá avanzar ante la violencia de la defensa francesa. A las 11 y media de la mañana se retiran, dejando 32 blindados más dañados y 100 prisioneros, unas tres cuartas partes de la división blindada. Esa mañana, los legionarios de los regimientos antitanque, en su mayoría, parte de los mil españoles al servicio de la legión extranjera francesa, forjarán su leyenda. Bueno, seamos realistas. Aunque esta acción fue mucho más épica que, por ejemplo, la entrada en París de la novena, la presencia de los paisanos de nuestro Virgen Aqueim ha sido ignorada por la historiografía de posguerra del país vecino, como no podría ser de otra manera. Esto, sin embargo, ha cambiado y ayudaron a ello diversos testimonios. El general francés volartía declarará De repente, por encima de aquella varaunda artillera, se empezarán a oír gritos en español. Mientras los tanques italianos iban y venían aplastando todo lo que les salía al paso y ametrallando, parece que aún los estoy oyendo. ¡Como en Madrid, compañeros! ¡A por ellos! ¡Como en Madrid! Las botellas de gasolina saltaban por todos lados. Aquello fue una especie de fuegos artificiales totalmente desconocidos para nosotros. Si bien es cierto que los legionarios ya lo habían practicado en Noruega, pero en escala mucho más reducida, que no tenía nada que ver con lo de Virja Keim. En el propio diario de marcha de la decimotercera brigada se reflejó Tras inmovilizar a los atrevidos tanques de la división ariete, los legionarios se subían en ellos. La emprendían a tiros con los ocupantes a través de las aspilleras, hasta que se abrían las torretas y se rendían. Pero este revés de las tropas del eje no detendría el asedio de Rommel a pesar de que la RAF bombardeó sus posiciones durante los días 28 y 29. Iba cerrando el cerco poco a poco a pesar de los defensores que hacían salidas por los pasos seguros del campo de minas en ataques de lámpago. Estos ataques de la RAF pusieron en peligro a los defensores pues se tomó como referencia la formación de carros italianos abandonados y los defensores tuvieron que incendiarlos. La situación en el interior de Virja Keim se iba agravando y además el día 29 de mayo llegarán 600 soldados indios exhaustos que habían sido liberados por el ejército italiano tras hacer retroceder a la 3ª Brigada India y a la 4ª Brigada blindada apostadas en Vir el Gobi. Dejando Virja Keim prácticamente aislado y con el agua racionada. Por fortuna una columna de 50 camiones de abastecimiento llegará el 31 de mayo descargando agua medicinas municiones y marchándose con los 600 soldados indios los heridos y los prisioneros. El mismo día un contraataque de la centésima quincuagésima Brigada de Fusileros británica hizo retroceder el cerco del ejército momentáneamente hacia el oeste pero el 1º de junio volverán a cerrar el acceso. Aunque la finta de Rommel en el sur había sorprendido a los generales británicos las tropas italianas lanzadas a un ataque frontal en Gazala estaban sufriendo numerosas bajas. El plan de embolsamiento comenzaba a correr peligro. El 1 de junio las tropas italianas en Virja Keim serán reforzadas por unidades alemanas y será entonces cuando el Africa Corps trate de forzar la rendición de los defensores con un incesante bombardeo. El 2 de junio la división motorizada Trieste la 90ª división ligera alemana y tres regimientos blindados de reconocimiento de la 17ª división motorizada Pavia se unen al cerco haciendo que la presión aumente y Virja Keim quede aislada por tres de sus lados. Los defensores siguen haciendo patrullas logrando no sin pérdidas acosar a las tropas del eje. Los estucas siguen haciendo blanco en las defensas. El 3 de junio Rommel manda un emisario pidiendo la rendición de la 1ª Brigada de la Francia Libre. Koenig declina la invitación. Desde el 3 de junio al 10 se suceden los asaltos y los bombardeos. Erwin Rommel escribirá Dado que la invitación para rendirse hecha por nuestros parlamentarios a los asediados fue rechazada el ataque que se lanzó hacia mediodía. Llevado en el noroeste por la división motorizada Trieste y por el sureste con la 90 división motorizada alemana contra las fortificaciones, las posiciones y los campos de minas establecidos por las topas francesas. La batalla de junio comenzó con una preparación de artillería. Continuó durante 10 días con una violencia poco común. Durante este periodo yo mismo asumí en varias ocasiones el mando de las tropas asaltantes. Sobre el teatro de las operaciones africanas raramente vi combate más encarnizado. A partir del 6 de junio el asalto propiamente dicho comienza. La 90 división motorizada envía a sus grupos de asalto con el apoyo de las tropas del general Ulrich Kliman, caballero de la Cruz de Hierro, recién llegado del frente ruso para intentar lograr un paso a través del campo de minas. Durante la noche los alemanes consiguen acercarse a 800 metros del fuerte después de hacer una brecha en el campo de minas exterior. Aprovechando la oscuridad consiguen realizar varios pasillos en el perímetro interior de la zona minada por los que se infiltra la infantería. Los legionarios bien parapetados y a pesar del cañoneo incesante, del hambre y de la sed que comienza a hacerse sentir rechazan ferozmente el asalto. El día 7 de junio la situación es la misma. Los alemanes se acercan aún más a la posición pero la fiereza de los defensores los frena. La RAF interviene en cuatro ocasiones ametrallando a las fuerzas asaltantes. Aún así el cerco se completa casi al 100%. Las ametralladoras alemanas barren la posición de día y de noche iluminándose los blancos con bengalas. El 8 de junio amanece con una densa neblina que facilita que un pequeño convoy de suministros llegue al enclave. Esa misma niebla facilitará los preparativos de Rome que refuerza el cerco con carros y con un regimiento de antihéreos 88. Rome asume el ataque personalmente. Los estuca de la luz BAFE siguen atacando y logran impactar el hospital matando a 17 personas. Ese mismo día Koenig informará a sus hombres de que la retirada de la posición se llevaría a cabo el 10 de junio. El general francés ya sabe que su resistencia ha posibilitado un reposicionamiento defensivo de las tropas aliadas que evitarán así ser cercadas. sin agua los defensores reciben un pequeño suministro aéreo de 170 litros que será en exclusiva para los heridos. Las tropas del eje expulsan a los defensores de la tos escombreras elevadas llamadas Les Mamelth. El día 9 de junio vuelve la niebla al amanecer y los combates cesan cosa que posibilita que se le establezcan las comunicaciones de Koenig con el mando aliado. Al disiparse la niebla un duro bombardeo de la aviación italiana seguido de un asalto de la infantería ítalo-alemana apoyada por la 15ª División Panzer está a punto de romper las líneas. A la desesperada se produce una épica carga de los Vriem Carriers que corta en seco el avance de los asaltantes. Hasta las 21 horas no cesa el bombardeo pero Koenig ya había dado la orden de evacuación para el día siguiente. Al alba vuelven los Stuka y bombardean sobre las posiciones del batallón de Ubanguichari y de nuevo una carga de los Vriem Carriers logra estabilizar la línea. Los alemanes continúan el bombardeo pero deciden posponer un nuevo asalto para el día siguiente que no llegará a producirse. A la hora convenida a las 11 y media de la noche el batallón de zapadores comenzará a abrir una senda de escape a través del campo de minas. Una bengala lanzada por los alemanes acaba por descubrir la salida y comienza una frenética huida en avalancha hacia el suroeste. Muchos vehículos saltan por los aires al pisar las minas. A la carrera los legionarios toman posiciones en defensa de la columna y esta se abre paso a través de las líneas de defensa de nuevo a la carga con los brentales. La mayor parte de la brigada logrará escapar y los primeros defensores lograrán hacer contacto con las líneas britálicas a las 5 de la mañana. Otros se perderán en la noche y serán capturados pero en general la salida ha sido un éxito. Del lado del eje las pérdidas son abundantes entre muertos heridos y desaparecidos. Se contabilizan 3.300 hombres 277 fueron hechos prisioneros y se destruyeron 51 tanques 13 vehículos blindados y un centenar de distintos vehículos. La Luftwaffe perdió 7 aviones por el fuego antiaéreo y 42 estucas fueron abatidos por la RAF. Las pérdidas francesas son mucho menores. Durante el sitio murieron 99 hombres y 19 fueron heridos. A estos hay que añadir los 41 muertos 210 heridos y 814 presos que se produjeron durante la salida. En total llegaron a las líneas británicas 2.619 hombres de la brigada francesa. El mismo Adolf Hitler al enterarse del resultado del cerco ordenó que los prisioneros franceses fueran ejecutados pero Rommel se negó a ello. Este impresionado por la resistencia francesa y dándose cuenta de que los presos franceses morían de sed dio la orden de asignarles la misma ración de agua que recibían sus propios soldados. El plan de Rommel había fracasado. El octavo ejército británico logrará replegarse en el Alamein y atrincherarse. A pesar de que Rommel el día 21 logrará hacerse con Tobruk aplastando la resistencia de 35.000 hombres que la defendieron. A continuación tomó Marsa Matruz y posteriormente se dirigió hacia el Alamein a 160 kilómetros de Alejandría. Pero las divisiones italianas solo poseen 30 tanques y los alemanes 58. Además se encuentran muy debilitados y no consiguen traspasar esta nueva línea defensiva. Los británicos una vez relevado del mando Ochilek recibirán el refuerzo de cinco divisiones de refresco. Mientras tanto Rommel no podrá usar el puerto de Tobruk pues la infraestructura ha sido destruida. Los convoyes de suministro volverán a sufrir de nuevo el bloqueo de la Royal Marine. Así va a detenerse por fin el avance del Africa Corps hacia Alejandría el Cairo y el Canal de Suez. El 23 de octubre de 1942 el nuevo general al mando Montgomery desencadenará una ofensiva que rechazará inexorablemente a las fuerzas del eje hasta Túnez donde además serán asaltadas desde el oeste por las tropas de Estados Unidos. Abandonados por Hitler que ya no veía útil la resistencia y ya únicamente pensaba en la operación Barbarroja contra la URSS las sufridas tropas italianas y del África Corpse capitularán. Vir Jaqueim será una batalla decisiva para que Francia recuperase algo de voz en el bando aliado. Volvía a hablarse de una Francia libre valiente y valiosa en el esfuerzo de guerra. Lástima que aunque peleasen bajo la protección de la Cruz de Lorena la historiografía posterior olvidase la verdadera nacionalidad y procedencia de gran parte de los soldados que participaron en esa batalla de redención. Aparte de franceses que los hubo lucharon españoles belgas alemanes austríacos centroafricanos senegaleses argelinos tunecinos sirios libaneses hasta maoríes y caledonios. etc.